Música Está caída como volván con piquitos Y hay un patito de rojo con tus trenzas con risones Con colorado en tu pala de colores Con colorado en tu pala de colores Música 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 Me gusta con tus pequeñitas, pero vas tu sombrero Tú eres muy bonito, hasta en el que ya no hay otro Porque no vas tu narita y también tu sonido Por eso cuando te vi yo le pido, te voy a robar Tú eres muy bonito, hasta en el que ya no hay otro Porque no vas tu narita y también tu sonido